¿Qué es cultura? El uso de la palabra cultura fue variando a lo largo de los siglos. En el latín hablado en Roma significaba inicialmente cultivo de la tierra y luego por extensión metafóricamente cultivo de las especies humanas. Alternaba con la palabra civilización, que también deriva de latín y se usaba como opuesto al salvajismo barbarie, civilizado era el hombre educado. Desde el siglo XVIII en el romanticismo se impuso una diferencia entre civilización y cultura. El primer término se reservaba para nombrar el desarrollo económico y tecnológico, lo material. El segundo para referirse a lo espiritual, es decir, el cultivo de las facultades intelectuales. En el uso de la palabra cultura cabía entonces todo lo que tuviera que ver con la filosofía, la ciencia, las artes, la religión. Además, se entendía la cualidad del culto no tanto como un rasgo social, sino como individual. Por eso, podía hablarse de, por ejemplo, un hombre culto o inculto, según hubiera desarrollado sus condiciones intelectuales y artísticas. Las nuevas corrientes teóricas de sociología y la antropología contemporáneas redefinieron este término, contradiciendo la conceptualización romántica. Se entiende cultura en un sentido social. Cuando se dice cultura china, cultura maya, se está haciendo uso muy distinto de aquel y se refiere a los diversos aspectos de la vida en esas sociedades en general, pues se piensa a la cultura como el conjunto total de los actos humanos en una comunidad dada, ya sean económicas, artísticas, científicas o cualquier otra. Toda práctica humana que supere la naturaleza biológica es una práctica cultural. Este sentido de la palabra cultura implica una concepción mucho más respetuosa a los seres humanos. Primero, impide la discriminación entre los hombres cultos o los hombres incultos. Segundo, también evita la discriminación de pueblos que, como los nativos de América, fueron descubiertos por los europeos como salvajes, solo por el hecho de tener una cultura distinta. Este uso actual del término cultura designa el conjunto total de las prácticas humanas, de modo que incluye las prácticas económicas, políticas, científicas, jurídicas, religiosas, discursivas, comunicativas, sociales. Es decir, a los significados y valores que el hombre en una sociedad atribuye a sus prácticas. Si tomamos en cuenta algunas de las definiciones que además de las antropológicas nos remiten a los fundamentos del capitalismo, esta corriente sostiene que la cultura no es una esfera separada del resto de los aspectos sociales, sino que está en relación muy directa con la estructura económica. En este sentido, se pueden distinguir básicamente tres manifestaciones de la cultura. La primera, la nombraremos cultura con C mayúscula, ya que puede ser denominadas de acuerdo al lugar que se ocupa en la organización social de producción y que define la clase social. Las clases sociales altas se relacionan con el concepto de culturas altas, que corresponde a lo que las instituciones tildan de cultura. Por ejemplo, ópera, danza clásica, música clásica, las obras de arte. Es decir, un grupo dominante que se ha apropiado de este concepto de cultura como una suerte de exclusividad. La segunda, la nombraremos cultura tradicional, como lo serían todas las tradiciones desde las prehispánicas, una especie de indigenismo romántico. La idea clásica de un mundo congelado, como si pudiéramos verlo en postales, folletos de turismo o los pósters que ponen afuera de las agencias de viajes. Bailes, música folclórica, artesanías, gastronomía, colorido, todo lo que ha dado a un país o a una región un sentido de pertenencia y unidad. También lo puede significar con rasgos raciales o religiosos. Además de la cultura tradicional y la cultura oficial, la que constituye la iglesia o la escuela no son las únicas manifestaciones. En medio de todo hay una tercera llamada cultura popular. La mayoría de las veces, las interrelaciones diarias no son consideradas culturas. Se les ve como si no tuvieran el nivel para la cultura o el romanticismo de la cultura tradicional. Sin embargo, al no ser considerada cultura en el ámbito de las relaciones sociales, le dan mayor libertad, porque es aquí donde se ven todas las manifestaciones puras de una sociedad. El lenguaje cotidiano, manejo de símbolos y códigos creados por los mismos jóvenes, es una cultura popular, definiendo a lo popular como todo aquello que se extiende en una gran escala, en masas, consumido por un gran número de personas, difundido masivamente, no pertenece a la élite o a un grupo poderoso, así que se construye en contraposición a aquello que es diferente. En los años 30 se le dio la formación de popular, a lo que generaba un tipo de dominación hecho por los poderosos para el pueblo. Fue una forma de dormirlo, ya que se temía ver venir fenómenos como el nazismo o el capitalismo. Era la manipulación de un grupo de poder hacia la masa popular transformada y guiada a través de contenidos que los iba a nublar. En la actualidad, sin embargo, no es una manipulación autoritaria, ya que al usar los medios masivos de comunicación y al ser las empresas quienes rigen el mercado, hablamos de la ley de la oferta y la demanda. Necesariamente debe haber una negociación con el público consumidor. Hoy día hablamos de música, programas cómicos, telenovelas, periódicos populares que necesariamente tienen que entrar en contacto con su público para ver qué gusta o qué no gusta. Otro elemento importante de la cultura popular es que ha permitido también el triunfo de las emociones y la búsqueda del sentido de la sociedad. Los discursos agresivos o con contenido sexual entran sin mediación a través de los diarios, la música o los programas televisivos, ya sean noticiosos, cómicos o melodramas. Un ejemplo es el humor, siempre ha sido un elemento fundamental donde se dan críticas o autocríticas de la sociedad. A nivel latinoamericano, el reggaetón, que mediante letras y baile de contenido explícitamente sexual, se liberan deseos que de otra manera estarían siendo reprimidos por la misma sociedad y que a manera de humor relaja el estrés que generan los problemas cotidianos. Otro ejemplo de la cultura popular son los discursos melodramáticos de las telenovelas, que fueron creados para proyectar un discurso costumbrista acerca de la convivencia de diferentes grupos sociales que han sido conocidos alrededor del mundo por ser televisadas masivamente. Tan poderoso es el contenido popular que hasta la religión que ha sido por excelencia el discurso de control moral se ve involucrada con la aparición de nuevos santos, que no son reconocidos por la iglesia oficial, son venerados por ser parte de una nueva cultura. De lo anterior se puede deducir que lo económico condiciona pero no determina lo cultural. Sociedades con estructuras económicas muy similares tienen sin embargo culturas muy diferentes, pero son las que pertenecen a un mismo grupo social. Pueden tener valores muy distintos, tener gustos diferentes y expresarse también de manera muy diferente. Esto es así porque la formación de la cultura de una sociedad o de un grupo no sólo interviene en los aspectos económicos, también dependen de aspectos históricos, sociales, la educación y el contexto familiar entre otros factores.